En la 21 avenida 11 calle de la colonia Trejo en San Pedro Sula fueron atacados a balazos dos personas que se conducían en un vehículo doble cabina color blanco. Según algunos testigos, el atentado fue desde un vehículo color rojo del que se bajaron varios sujetos con arma de grueso calibre AK-47 y acribillaron a las dos personas que se transportaban en dicho pick-up. Así es, como usted lo acaba de mencionar, ya estamos haciendo, hemos cerrado la ciudad, hemos estado haciendo operativos en diferentes partes, tanto en la parte de salida de la ciudad como también en la parte interna, así que estamos esperando a ver qué podemos recabar. Es alarmante esta situación porque estamos en una zona de estas residenciales aquí en San Pedro Sula, específicamente en la colonia Trejo. Bueno, es una colonia sumamente tranquila, es una colonia como usted lo acaba de mencionar, donde no se dan problemas, pero bueno, vamos a esperar que venga el personal de la DNIC, que se levanten todos los indicios, a ver qué es lo que se puede recabar, para posteriormente hacer la información correspondiente y dar con los pareros de este hecho. Bueno, vamos a esperar que venga, que vengan todo el equipo de inspecciones oculares para que puedan determinar qué tipo de arma posiblemente hayan disparado. Y estamos, bueno, como vuelvo y les repito, estamos haciendo todo lo que concierne a lo que es el proceso de investigación, la Policía Preventiva también haciendo su respectiva labor. Ustedes lo pueden ver, nosotros estamos trabajando al 100%, estamos haciendo los operativos correspondientes en diferentes sectores, diferentes lugares para mantener la tranquilidad. Según versiones de su comisionado Sánchez, de la Policía Nacional Preventiva en San Pedro Sula, dijo que a estos se les supone que les venían dando persecución, pero que se espera a las autoridades de investigación para que determinen dicha información, ya que hay muchas cámaras en el sector o algunos testigos que presenciaron el hecho. Sí, en estos momentos estamos aquí, identificamos un vehículo pick-up color blanco, en el cual fueron acreditadas dos personas, y en este momento estamos haciendo la diligencia, hemos coordinado con la sección de homicidios de la ANC, inspecciones oculares, y vamos a hacer en estos momentos acciones pertinentes y un rastreo, que hay unas patrullas y unos motorizados en este sector, ya directamente acordonando todo lo que es la sociedad para estar pendiente de las características del vehículo, por lo que se dirigían estos individuos que participaron en este hecho. En estos momentos nosotros no podemos dar determinados datos, si estamos en la escena, estamos haciendo lo pertinente, y sobre esto pues no tenemos ningún dato. Estamos alrededor, hay algunas patrullas por todo el sector, lo que es alrededor de la colonia, de la salida a lo que es San Pedro Sula, y estamos trabajando en ello. El informe es de Deni Mengíbar para Noticias, el canal del pueblo hondureño. Gracias. 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 Gracias.